En tres, en dos, en uno, y si Dios me bendice y no estamos muteados. ¿Qué tal amigos? Un saludo especial para todos. Mi nombre es Ricardo Mendivil y en este momento me encuentro compartiendo con todos los amigos del Café, aquí a través del Café del Mundo y con muchos invitados especiales. ¿Qué tal amigos? Un saludo especial para todos. Mi nombre es Ricardo Mendivil y en este momento me encuentro compartiendo de fondo. Soy yo porque quizás me estoy monitoreando por YouTube. Estoy viendo que ya me veo en YouTube y con esto aprovecho para decirle a toda la gente que nos está escuchando que estamos en vivo por Facebook, que estamos en vivo por Instagram, perdón, por TuneIn, por Periscope y que estamos en vivo también por YouTube Live. Así que nos pueden sintonizar, no tienen excusa. Desde los tres canales diferentes, ahí vamos a estar compartiendo información y compartiendo el tema de hoy, un tema bastante sensible, un tema que se propicia en esta charla precisamente a partir de un mensaje que leímos de un amigo del grupo del Café del Mundo, en el cual hablaba de prácticamente mi vida está transcurriendo alrededor de un computador desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, teletrabajo y televida. Se nos volvió el computador prácticamente una herramienta indispensable, pero no solamente el computador, también el entorno familiar, los espacios que en algún otro momento utilizamos para compartir con la familia, en este momento se están convirtiendo en espacios donde prácticamente tenemos que hacer todo, comer, interactuar con clientes, cumplir con la familia y hacer muchas otras cosas. Y me pregunto, ¿estábamos preparados para esto? Y quizás para compartir con esta temática tan particular y transversal, además de todo eso que está sucediendo, tenemos nuestros invitados de honor y queremos comenzar por las damas. Joana, bienvenida, buenas noches. Hola a todos, muy buena noche, ¿cómo están? Me alegra muchísimo poderlos saludar esta noche. Hoy es abril 26. Dicen que es el día además de la secretaria. ¿Ah, sí? Bueno, felicitaciones. De la telesecretaria. Bueno, sí, cargos que probablemente antes estaban como en el front desk, el primer punto de contacto de las empresas o de la recepción o de los jefes. Y pues bueno, ahora estamos en telepresencia también. Perfecto. También aprovecho para saludar en la península de la Florida, en el sur de Estados Unidos. ¿Sabrían Peláez? ¿Sabrían? Bienvenido. Muchísimas gracias, Ricardo, por esta nueva oportunidad de compartir con la mesa de trabajo en este día con dos personas muy especiales invitadas. Que se les saluda. Y aquí estamos, telecomunicándonos y telecompartiendo. Compartiendo. Esa mesa de trabajo que cada vez es más virtual, ¿cierto? Correcto. Mesa de trabajo 100% virtual. Aprovecho también para extender esa mesa de trabajo hasta Canadá, donde se encuentra nuestro amigo Osvaldo Álvarez. Osvaldo, bienvenido. Gracias, hermano. Un saludo a todos los que están viéndonos en el Café del Mundo. Un saludo buenísimo que van a poder ver este video al mismo tiempo en Facebook, en YouTube, en Periscope. Bueno, genial. Y complementando lo que tú decías, la gente no nada más come, hace, está viendo en el mismo sitio, no nada más trabaja, tiene sus reuniones. Yo particularmente estoy haciendo hasta ejercicio en el mismo huequito donde tengo mi estudio. En el caso de los que tienen un apartamentico pequeño, entonces, ¿complicado? Total, total. Bueno, lo estoy escuchando. Me quise ir a Periscope personalmente, a Twitter, a escucharlo. Y nos estamos escuchando perfecto, Osvaldo. Nos escribe incluso gente de Venezuela, de aquí de Bogotá, de Cali. Tengo amigos en Medellín que nos están escuchando, en Barranquilla, en todo el país, en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Y aprovecho también para saludar a nuestro amigo, hermano y Super del Building, Carlos Zanabri, aquí en la ciudad de Bogotá. Carlito, bienvenido. Gracias, Ricardo. Si la gente supiera de dónde viene esa historia de Super del Building, nos comemos un programa completo, contándoles... Sí, una telebroma telefónica, además, muy famosa hace unos años en la radio hispana en Nueva York. Pero bueno, y para todos los que... Ya les dimos la pista, la pueden buscar en las redes, el audio que es bastante gracioso. Oiga, y este tema, Ricardo, de la mayor relevancia, porque tiene varias facetas, varios enlaces, varios puntos de contacto. Porque una cosa es la vida y el teletrabajo cuando la persona vive sola. La vida y el teletrabajo cuando la persona tiene familia y tiene hijos pequeños. Y de ahí para allá las diferentes edades. La vida y el teletrabajo, una pareja de pronto recién casada. Ha sido una prueba de fuego, no solamente para las empresas y para las familias. Y respondiendo a su pregunta, Ricardo, que si estábamos preparados o no, no estábamos preparados. Nadie estaba preparado para esto. Súper, súper, Ricardo. ¿Y qué tal será la vida de teletrabajo sin trabajo? Para muchos es complicado. Imagínese. Eso es otra cosa. Eso es un reto del cual quizás no hemos reflexionado. Porque los que vivimos en el mundo digital, bueno, estamos trabajando, nos estamos moviendo. Pero hay gente, tengo amigos que tienen restaurantes. Tengo amigos que tienen cualquier cantidad de negocios que no se están moviendo en lo digital. O que quizás, lo hablaba hace un rato con Paula, hubo mucha gente que no hizo la transición en su momento. Y quizás quiere ahora a las carreras como montarse y como tratar de subirse a lo que está sucediendo. Y no es tan fácil. Y aprovecho esto para darle la bienvenida a la dama, una de las personas invitadas de hoy. Pero quiero empezar con ella, Paula Gaviria, que además es amiga del café. Es una amiga de todos nosotros. Y le doy la bienvenida a Paula. Un saludo. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo para todos ustedes en la mesa de trabajo. Y pues un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, como lo hablábamos también hace un rato, para tocar ese tema tan relevante. Porque creo que tiene impactos a lo largo y a lo ancho. No solamente en el tema del trabajo, sino en nuestra vida. En la forma en la que hacemos todas las cosas. Y pienso que esta disrupción tan grande y esta adaptación tan grande nos está tocando en tiempo real. Parece como más película que realidad, pero pues es algo que nos tocó y que hay que hacerle frente y cuanto antes. Entonces, qué rico que ese sea el tema de hoy. Y muchas gracias por invitarme al Café del Mundo. Bueno, estamos muy contentos. Tenemos 42 amigos en Facebook. Yo aprovecho para saludar a la gente que está en Facebook, a la gente que nos está viendo en el YouTube, a la gente que está en Periscope. Hay como 25, 26 amigos entre todos. Somamos como 100. A todos les envío un saludo muy grande. Me estaban preguntando, hola Richie, ¿hay música todavía en el Café del Mundo? En el Café del Mundo nunca ha dejado de haber música. El Café del Mundo, yo creo que primero me muero yo. Y esos servidores van a seguir con música muchos años más porque están programados así. Hay una programación, Ricardo Mendiby, quien les habla, programa, valga la redundancia, quincenal, mensualmente. Y esa música sigue sonando. Así que si usted la va a buscar en Tuning, la puede encontrar. Y si usted está en Estados Unidos o en Canadá o en México, en el norte de México, en Monterrey, en Coahuila, en toda esta zona, es muy probable que no le funcione porque funcionan con IPs norteamericanas. Y en Estados Unidos, por un tema de copyright, nosotros no estamos habilitados para sonar por Tuning. ¿Por qué? Porque para Norteamérica la señal de música de nosotros la consideran como competencia de plataformas como Deezer, Apple Music y Spotify. Entonces no está permitido. ¿Qué hace usted? Entra alcafedelmundo.com, le da play y ahí nos escucha. Y próximamente en la app que la vamos a sacar. Así que aprovecho también para hacer la cuña. Y a propósito, hablando de temas geek y hablando de tecnología, de innovación, de comunicación, de amigos, saludo al viejo Mato, a Luis Alberto, a Lucho que se encuentra por acá. Lucho, bienvenido. Ricardo, muy buenas noches. A toda la audiencia también, muy buenas noches. Les agradezco a toda la mesa de trabajo por esta invitación. Estoy muy feliz porque el Café del Mundo es un proyecto que conocí hace muchos años, muchos, muchos años, por medio del cual conocí a Ricardo, conocí a Giovanna, conocí también a Adrián. Y la verdad, estoy muy contento de estar acá. Espero que la experiencia de lo que se ha trabajado hasta ahora en teletrabajo, lo que he hecho y otras cosas pues pueda brindarles a ustedes algo que les pueda ayudar de aquí en adelante. Con mucho gusto estaré pendiente al servicio de ustedes para lo que necesito. Muchas gracias. Creo que además estos días he estado emprendiendo en la labor muy bonita de compartir conocimiento con la gente a través de plataformas digitales en redes. Por ahí estuvimos una tarde cacharreando con cámaras y haciendo posible todas estas conexiones. Pero de lo chévere es que Lucho, a toda la gente que quizás no nos conoce y que no había tenido la oportunidad de interactuar. Lucho está desde el 2011 en el Café porque él empezó con José Falla, un proyecto que se llamaba Cultura Geek. Y Luchito desde esa época es amigo del café y ha sido de los que siempre llamaba Richi, ¿cuándo vuelve el café? ¿Cuándo vuelve el café? Yo dije, el día que el café vuelva, Lucho tiene que estar acá porque es un amigo y es una persona que valoramos mucho. Así que, Luchito, un abrazo. Por eso, el tema de hoy era para usted, que es un hombre que yo sé que teletrabaja, que está ahora trabajando con el Mintiki, que tiene muchísimo que ver con el tema de teletrabajo, de televida, porque yo sé que usted se la pasa en digital todo el tiempo, como me la paso yo, como nos la pasamos muchos. Sí, somos de la misma familia. Vivimos en digital, vivimos en digital, como se la pasa a Osvaldo, como se la pasa a Adrián, como se la pasa a Carlitos Sanabria, a Paula, Giovanna Prieto, todos. Entonces, yo creo que centrémonos en el tema, Osvaldo. Estábamos hablando de que si estábamos preparados o no. Yo no sé, Osvaldo, usted cómo ve la cosa. Esta ha sido una semana movida que nos ha dejado cualquier cantidad de interrogantes en la cabeza y cualquier cantidad de reflexiones. Además, porque cerramos la semana con las cifras del petróleo, cerramos la semana con un comunicado de Trump mandando a la gente a tomar desinfectante y, mientras tanto, todo el mundo en su casa arreglándosela. Yo, por ejemplo, aquí estoy trabajando, paro, mi esposa me trae el café, me voy para la cocina otra vez, cómo, atiendo a un cliente. Me toca como que jugar entre hombre de la casa y también al mismo tiempo hombre digital. Y yo pienso que a todos. Ahorita estaba hablando con Pablo y me decía, ya nos conectamos a Zoom, pero estoy organizando. A todos como que la casa se nos volvió el lugar de trabajo, se nos volvió el lugar de interacción, se nos volvió el lugar de dirección, se nos volvió el lugar de todo. O sea, donde asumimos como siete o ocho roles diferentes y en todos tenemos que cumplir. No sé ustedes cómo lo ven. Adelante, Osvaldo. Sí, no, imagínate. O sea, y no tanto para nosotros, que somos las personas que estamos trabajando, sino a las empresas. Las empresas se han visto prácticamente obligadas a tomar decisiones completamente drásticas y más que todo las que no tenían una presencia digital fuerte. Y fíjate a nosotros, ¿no? O sea, hay mucha gente que particularmente no está preparada para hacer el teletrabajo. Y bueno, imagínate lo que puede ocasionar estar demasiado tiempo en el mismo sitio, con las mismas personas, haciendo el mismo trabajo. La parte física, todo lo que es la parte de gente que va a estar sedentaria. Entonces, eso particularmente creo que hay que concientizarlo y tener las mejores prácticas, adoptarlas, ser disciplinado para generar el cambio. Adelante, Adrián. Bueno, yo creo que lo que esperábamos que ocurriera en el año 2050 se ha adelantado, ¿no? Y se ha caído como Castillo de Naipes muchas cosas. El tema del sector inmobiliario, el tema del sector turismo, el retail. Y hoy por hoy, esta digitalización, este acercamiento, estas nuevas maneras de interactuar, que para nosotros, que ya nos dedicamos de esto hace 10 años, quizás era normal. Pero para el común de la gente, para los que van a estudiar, para los que van a aprender, para el e-learning, para los que están desarrollando remote o teletrabajo, como es el tema de hoy, hay una cantidad de retos importantes que ya están allí y que hay una cantidad de plataformas. Algunas ya, algunas colapsadas, algunas en revisión, pero aquí lo interesante es que ya estamos. Por cierto, quería decirte que hemos compartido a más de 70 grupos en todos Estados Unidos que nos están viendo también. Se van a ir uniendo por Facebook. Entonces, un saludo a todos ellos. Excelente, excelente. Y aprovechamos también para darle acceso y contacto a Giovanna Prieto, que tiene una información muy valiosa para compartir en este programa de la noche. Adelante, Giovanna. Así es, Ricardo. Les he querido traer algunos datos que ya empiezan a sacar varias de las empresas que hacen encuestas para poder saber cómo están cambiando los hábitos de nuestros consumidores durante la cuarentena, en general nosotros, cómo lo estamos viviendo. Y voy a hacerlo a medida de, como también de preguntas, de preguntas para ustedes, de preguntas para nuestra audiencia, me van contando a ver si aquí en esta pequeña encuesta que vamos a hacer coincidimos. Quiero empezar por preguntarle a todos. Porque estamos hablando de cómo está afectando esta situación el tema de televivir, teletrabajar, teleestudiar. Primera pregunta que les voy a hacer a todos. Van a simplemente responder si creen que sí o que no. Bueno, ¿quiénes creen que está saliendo más a comprar las cosas del hogar? ¿Hombres o mujeres? Uy, buena pregunta. No tengo ni idea. Bueno, resulta que la encuesta más reciente está diciendo que el 67% de los hombres son los que más están saliendo a comprar los víveres de la casa y las mujeres en un 30% y los hijos en un 3%. Esto ya nos empieza aquí a dar un muy buen dato. ¿Están cambiando los roles o es solamente por la cuarentena? ¿Qué está pasando entonces con las mujeres? ¿Las mujeres nos estamos quedando adentro con los hijos? ¿Qué está pasando ahí? 67% entonces son ahora los hombres que están saliendo a comprar los víveres. Una pregunta. ¿Esa data es global? ¿Esa data es Colombia? ¿Cómo es? Muy buen dato. Esa es una buena pregunta. Esto es una encuesta que hizo Janjas en cuatro ciudades de Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, perdón, cinco, Barranquilla y Bucaramanga entre el 9 y el 15 de abril de este año a más de 500 personas en estas ciudades. Fíjense de algo de lo que hablaba Os al principio del programa y que lo estamos diciendo, que tanto la gente está realmente acelerando su transformación digital para televivir, teletrabajar, etc. Y lo que está pasando es que el 95% de las personas, es decir, de estos hombres que también están yendo a mercar, lo están haciéndolo en el punto de venta. Todavía no tenemos una apropiación, digamos, de los medios de tecnología para comprar, por ejemplo, por una aplicación, por la web, etc. Estos son más o menos, está distribuido así. El 26% está comprando por apps de domicilios, el 21% está comprando por una página web y el 20% lo está haciendo por domicilios a través de chat de WhatsApp. Estos son por ahora algunos de los facts que les voy diciendo que nos puede dar luz de cómo se están transformando los hogares, los roles, las funciones. Hombres, cuéntenos, ustedes están... No, no, no. Carlitos Zanahoria, que nos cuente Carlitos, adelante. Es que precisamente, escuchando atentamente los datos, un poco para desarrollar el punto con el que yo he iniciado, una manera de vivir la cuarentena es la que tienen las personas con hijos, otra la que tienen, por ejemplo, quienes son adultos mayores y tienen una persona que los cuida, otra muy diferente a las personas que son solteras. Entonces, generalizar en estas informaciones, en estos datos, pues sí que nos da un camino hacia donde van las tendencias, pero cada caso es bastante particular y cada historia es bastante particular. Por ejemplo, en el caso de los hogares donde hay niños. Entonces, no solamente es, y estoy hablando desde mi experiencia, porque aquí donde yo estoy esta semana que he estado cuidando a mi hijo, está su hermano que tiene 12 años y está su mamá y estoy yo que tengo que hacer también actividades laborales. Entonces, no solamente es estar atento a las actividades académicas y escolares de los niños para que ellos no pierdan la continuidad, para que de alguna manera esa pérdida de tiempo en el salón de clase no se vaya, no vaya a golpearlos tanto cuando regresen, pues se compensa también una cantidad de cosas. Y acá creo que ha pasado un asunto que es bien particular y que la pongo sobre la mesa, y es creo que los que somos padres nos hemos entrenado para ser padres de medio tiempo y no de tiempo completo. Lo que nos ha mostrado este tiempo es que estamos de tiempo completo con ellos, estamos de tiempo completo también con nuestras actividades laborales, con nuestras actividades profesionales, y esas 8 horas o 10 horas de las cuales se encargaba el jardín o el colegio, pues ya no están. Están aquí en la casa los pelados. Entonces, ese es uno de los puntos que culturalmente, claro, va a traer un beneficio bien importante porque es unión para las familias. Y culturalmente, de unos años hacia adelante, vamos a ver cómo esto va a generar un impacto en las generaciones por venir. En un momento en el que también nosotros, como sociedad y como humanidad, estábamos reclamando cercanía con nuestras familias, cercanía con nuestros seres queridos, porque estábamos en desconexión, porque gastábamos más tiempo en el tráfico que en actividades familiares. Entonces, estos elementos van marcando una pauta de todo lo que se va dando. Ahora, en cuanto a comprar y no comprar en ciudades como Bogotá, donde hay el pico y género, pues hay también que ver qué va a pasar en lo siguiente con esta medida y cómo eso va a generar también unas dinámicas de movimiento dentro de la ciudad y de movimiento del mercado. Un dato curioso ahí, para dejarles en el radar. El 70% lleva una lista para mercar. Eso me ha parecido muy curioso porque no me imagino. Claro, porque además en la lista le ayuda para que cuando lo pare la policía... Yo no la llevo. Oye, si llevo... Joana, vamos a aclarar algo. Si llevo una lista es porque lo mandaron a mercar, entonces no fue voluntario. Oye, una pregunta que yo les quiero hacer a ustedes, porque estamos hablando, y te copio completo de la familia, estar juntos, pasar mucho tiempo con las personas, pero la pregunta que yo me hago, y se las quisiera hacer a ustedes, ¿qué pasa con la gente que es soltera? La gente que está en su casa y, mira, aquí ya levantaron una mano, la gente que es soltera, ¿cómo está llegando todo este proceso? Pasar largas cantidades de tiempo, no solamente solo en tu casa, sino sin interacción social. Entonces, mira, aquí ya nos levantaron la mano y me encantaría que esta persona nos respondiera a eso. Bueno, pues no sé, Paula, a mí la levanto, no sé si tú quieras hacerlo primero, primero las damas. Tan lindo, muchas gracias. Sí, pues mira, creo, y tengo que confesar, que ha sido bien difícil, ha sido bien difícil porque pues el tema de la interacción social, sí pega un montón, se puede, digamos, que buscar tenerla a través de todos estos medios digitales, precisamente, pero se siente, ayer justo ponía un tuit yo y decía que no sabía en qué momento me había convertido en mi mejor empleada, en mi propia empleada, porque es duro, hay un montón de tareas, como ustedes decían, igual los que son papás que están acostumbrados a hacerlo de tiempo parcial y no completo, los que somos solteros, pues teníamos más tiempo en la calle, de compartir con otras personas, de interactuar, y en casa, pues teníamos algunos, nuestra empleada, entonces como que no teníamos tantas labores de lugar, y a mí es una de las cosas que más duro me ha dado, también les cuento que tengo dos mascotas, dos gatitos, y yo creo que están a punto de hablar, o sea, están pero entrenadísimos ya, les converso todo el día. Pero te van a echar de la casa. Me van a echar de la casa, yo creo que dicen, esta vieja, ¿por qué no sale? Pero definitivamente sí, sí ha sido un cambio radical, se establecen nuevas rutinas de contacto con la familia, de contacto con los amigos, y sí, pega durísimo la soledad, a mí me parece, a mí me parece más difícil, para el soltero, porque el soltero, tiene que además de hacer las cosas, que hace, habitualmente, debe imponerse una disciplina, para poder tener unos horarios de trabajo, y en cambio, de la locura Carlitos, a propósito, el doctor Bermúdez, ¿se acuerda de nuestro doctor Bermúdez? Ah, claro. Está mencionado en la, vea, llegó por ahí el campeón, saludos al campeón. De la existencia Matías. En esta cuarentena, el doctor Bermúdez, que es soltero, me dice, hermano, ponga música, haga programas por el café del mundo, haga lo que sea, que estoy que me le tiro un carro. De hecho, yo he escuchado muchísimo, el playlist de Spotify, del café del mundo, me acompaño un montón, porque es variadita, y tiene de todo, entonces, me ayudo un montón en mis tareas, porque la música, es súper importante, para conservar un buen estado de ánimo, para mí es vital, el día que no pongo música, es un día muy difícil, muy diferente, y siempre trato de, de lo que ustedes decían, marcar nuevas rutinas, o sea, hacer las mismas cosas, pero hacerlas de manera diferente, y sacarle tiempo al tiempo, porque tú trabajas desde las 8 de la mañana, y llegan las 12, vas a parar y no has hecho almuerzo, entonces, tipo 10 y media, 11, hago como un stop, y mi pausa activa, sacar las cosas con las que voy a hacer almuerzo, y pensar que, sigo mucho a, que tiene un montón de menús, súper buenos, ahorita para cuarentena, y los ha compartido un montón, a través de sus redes, entonces, me da nuevas ideas de qué hacer, y ya sé que cuando lleguen las 12 y pare, pues tengo de 12 a 2, para poder tomarme ese respirito, y hacerlo, vuelvo a trabajar, pero siempre trato de, de innovar como en esa rutina, para no cansarme, y no aburrirme, pero si da durísimo, o sea, el tema del aislamiento, pues te digo que, tengo mi psicóloga, y antes hacía terapia quincenal, la estaba haciendo semanal, me hace falta, como ese desahogo. A título personal, yo estoy por pensar, que mi ropa debe pensar, que yo estoy muerto, porque, estoy mortalizando este saco, porque ya tengo, pero aquí tengo el, tengo esta vaina, me la pongo, me la pongo, me la pongo este gorro, y, y yo creo que, de hecho, me da pena, porque hay veces caigo en cuenta, que voy a entrar en un zuni, y digo, miércoles, esta chaqueta, este saquito, lo tenía puesto ayer, pues claro, me la paso aquí en la casa, caminando de un lado para otro, contestando, hablando, y se me ha vuelto el día a día eso, pero, me llama mucho la atención, que hay personas, a las cuales, sí, como lo decía ahora Paula, les ha dado durísimo el tema, que, quizás, es un momento de confrontación, y de las cosas que uno lee, porque uno todo el día se levanta, e interactúa, y lee cosas en redes sociales, de eso que a mí me llama la atención, he visto mensajes como, la crisis, no es tanto no poder salir, la crisis para muchas personas, es estar consigo mismos, nos hemos vuelto tan sociales, y tan pendientes del mundo afuera, que la introspección nos cuesta trabajo, y esta es una introspección forzada, digámoslo así, y lo otro, es la posibilidad, quizás, de volver a compartir, y volver a consumir las cosas, que realmente necesitábamos, y no hacerlo por costumbre, o por afanes comerciales, y para muchos, ese punto de inflexión, ha marcado la diferencia, porque nos ha permitido, como preponderar, y darle importancia, darle valor a las cosas, que realmente lo tienen, y no las cosas materiales, que en otro momento, nos tenían tan condicionados, entonces, en lo personal, se los digo, para mí, el tema de la ropa, ha sido, ha sido fuerte, veces me enlociono, y salgo del cuarto, y digo, miércoles, verdad que la ropa, no es por sí, yo haría un apunte, yo haría un apunte, a lo que dice Ricardo, y es que, quizás antes, que teníamos la capacidad, de socialmente estar, más conectados con lo demás, vivíamos en la época, el individualismo, ahora que estamos, confinados, en cuarentena, tenemos la capacidad, no solo encontrar a nosotros mismos, que es de lo más importante, a nivel espiritual, y personal, pero adicionalmente, hemos vuelto a hacer las conexiones de valor, que eran tan importantes para nosotros, como muestra, este reencuentro, el café del mundo, que después de, nueve años, de cada quien andar por la vida, comiéndoselo, aprendiendo, cometiendo errores, teniendo éxitos, nos acordamos, sí, nos acordamos de aquellos, que eran importantes, pues en nuestro camino, en nuestro sendero. Sí, de hecho, hay un podcast, que sigue un montón, que se llama, Se Regalan Dudas, que es un podcast mexicano, en Spotify, y hablaban, de la ampliación de conciencia, de cómo, esta nueva etapa, nos estaba ayudando, a ampliar esa conciencia, a ver el valor, de lo realmente importante, de lo que dábamos por sentado, y cómo, ahorita, con este montón de retos, que estamos teniendo, estamos volviendo a lo básico, a lo simple, y a lo realmente necesario, nos estamos saliendo, un poquito, de este modelo capitalista, y de este ritmo, brutal, que veníamos, y no nos permitía, ni siquiera, voltear a mirar, de hecho, la naturaleza, se ha, recuperado un montón, y nos lo ha mostrado, entonces, es como si hubieran dicho, paren, que me quiero bajar, vengan acá, les entrego la tierra otra vez, después, o sea, después de todos estos años, que han venido en desgaste de todo, aquí se las entrego otra vez, pulpita, vean a ver qué van a hacer, para mí, esto es una ampliación de conciencia, como dicen, Paula, aprovecho, a Paula, Giovanna y amigos, aprovecho para saludar a la gente, que nos está escribiendo hace rato, no me quiero olvidar de ellos, porque gracias a ellos, estamos por acá, quiero saludar, a Yadira Mateus, a Ana Victoria Lagos, quiero saludar, también a nuestro amigo, Ricardo Landa, que la semana pasada, por ahí lo estábamos mencionando, con Adrián y con Osvaldo, también quiero saludar a Laura Catalina, quiero saludar también a Camila, quiero saludar también a José de Jesús, el infaltable José de Jesús Prieto, más conocido con el alias de El Garrapatú, a Gloria Janet, a Angélica Rocío Avendaño, quiero saludar a todos, todos, todos los que se están conectando, a Radica Hernández, ella nos escucha desde Arabia Saudita, a Juana Ruiz, a Marisabel Guevara, a Eliana Caraballo, a Diego Mayorga, a Carolina Mora, a Felipe Cardona, que está en Washington, a Martina Salazar, y a Alejandro Cisneros, a todos ellos, les mando un abrazo grandote, gracias por estar en sintonía, también Juan Diego Santa Coloma, que está en Chile, un abrazo para vos Juan, tiempo sin saber de vos, y a toda la gente que hace parte de este Café del Mundo, que nos reporten, que si vamos a habilitar un chat, para que dejen los saludos por nota en WhatsApp, sí, lo vamos a dejar, tenemos un usuario de WhatsApp, que se llama El Café del Mundo, donde estamos todos, no hay problema en compartirlo, siempre y cuando nos compartan noticias, saludos, y lo vamos poniendo durante la programación, como lo hicimos la semana pasada, adelante Juan. Ricardo, días vamos a salir al aire, para que les dejemos de una vez. Sí, vamos a salir al aire, vamos a salir al aire, eso lo decidimos hoy, pues en vista de que salimos, saludamos, y la gente se puso muy contenta, vamos a, me estaba diciendo, si eres garrapa tú, José de Jesús, vamos a salir los miércoles y los domingos, vamos a salir los miércoles y los domingos, a las nueve de la noche, a la misma noche, porque además, y se van a dormir como Pati Gallardo, que sea con el, con el, saludos Pati. Bueno, quería traerles unos nuevos datos, con esto último que estamos diciendo, para que no se duerman, y cuéntenos si ha sido verdad, la encuesta dice que 66% de las personas, ha modificado considerablemente su horario, al levantarse y acostarse. Ah, sí, yo sí. Sí o no, cuéntenos ustedes, ¿qué les ha pasado? ¿Por qué, por qué? No, me acuesto más tarde, y me levanto más tarde, porque tengo más tiempo para dormir, ya no tengo el commute, no tengo que tomar el carro, manejar a mi, o caminar, o desplazarme por transporte público, a mi oficina, sino que tengo este tiempo para mí, entonces, bueno, sé que el insomnio, nos puede estar dando algunos datos, de lo que Ricardo y Paula, nos estaban contando un poco, de bueno, la gente está sintiéndose tantornada, otro de los datos, el 22% está empezando a comer más, de lo habitual, díganme si ustedes estaban subiendo de peso, o no. Yo tengo una opinión frente a eso, al principio, cuando arrancó todo esto, me empezó a pasar eso, empecé a acostarme más tarde, empecé a levantarme más tarde, empecé a comer mal, porque el cambio de rutina fue muy abrupto, se llama ansiedad, de la noche a la mañana, entonces el cuerpo como que dijo, estamos en vacaciones, en la casa todos los días, y fue una semana y media, donde yo caí en cuenta, yo dije, venga, yo no puedo caer, en dañar la rutina, que ya venía yo madrugando todos los días, haciendo las cosas, y me di cuenta que realmente, el insomnio, los problemas de sueño, se dan, es porque estamos cambiando el cerebro, esos patrones que teníamos, de la rutina normal, a la que estábamos acostumbrados, entonces, yo tomé la decisión, y yo dije, no, yo tengo que seguir mi rutina, madrugando todos los días, sin problema en la mañana, hacer un poco de ejercicio en la mañana, leer un rato en la mañana, antes de sentarme a trabajar, desayunar bien, en la tarde, poner un punto final de trabajo, durante el día, tipo cinco o seis de la tarde, y luego de eso, concentrarme en otras actividades diferentes, y acostarme a dormir a la hora, que normalmente siempre lo hacía, de esta forma, he podido, digámoslo así, llevar esta cuarentena, como engañando al cerebro, y diciéndole, venga, no estamos en cuarentena, seguimos trabajando igual, pero, a la pregunta que se me hace un momento, sobre los solteros, se ha sido un poco fuerte, precisamente eso, porque uno como soltero, pues tiene más libertad, sale uno, pues yo normalmente salía a rodar mi motocicleta, a darme vueltas larguísimas, que era algo que me encantaba, y la noche a la mañana, ya no podía hacerlo, entonces, la vuelta solo es aquí al parque, con mi perrita, que la saco a veces, entonces el cambio siempre ha sido fuerte, pero la rutina es lo que me ha permitido, sobrellevar esto de una manera, mucho más positiva. Miren lo que dicen en las redes, dice Gloria Yanet Urrego, para mí ha sido un reiniciar, ojalá que todos viéramos esa conciencia, con los mismos ojos, dice Ana Victoria, a mí me unió mucho a mi pareja, y a mi familia, porque, no tengo que salir, y puedo compartir más tiempo con ellos, alguien por acá también estaba escribiendo, ah bueno, que le ha servido para acercarse a su sitio, a su familia, en fin, la gente en redes, la gente que nos está escuchando, y quiera compartir, lo puede hacer a través de, arroba el café del mundo en Twitter, yo personalmente estoy acá revisando, haciendo las veces de community manager también, y acá estoy revisando los mensajes, me dice Mauricio Bayona, los escucho excelente por tuning, gracias Mauricio, de eso se trata, de compartir, por acá nos está escuchando, Ecoloco dice, también se escucha excelente, desde la página web, Mora Alexis, Alexis Mora, que está en, el sur de Venezuela, en la zona siderúrgica, allá, en el sur de Venezuela, prácticamente en la frontera con Brasil, le mando un abrazo, Saludos mi pana, Saludos al pana, al pana de la nave, el hombre que hacía una radio chéverísima, hace muchos años, y siempre quiso, volver al café del mundo, la puerta está abierta hermano, Raquel H, los estoy escuchando excelente, gracias, y un saludo a todos los amigos del café, reporto sintonía en mi Android, desde la web, para todos ellos un abrazo, ¿Qué dice yo? Pregunta para los que viven, con alguien en casa, o pronto los solteros, lo puedan estar pidiendo también, la encuesta nos está diciendo, que el 64% ha tenido más peleas, y discusiones de lo habitual, ¿Será que el encierro? No, yo no, el sartén, el sartén me lo pegué yo mismo, no, 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 la verdad yo no, bueno, eso que está, eso que está volando detrás tuyo, es que una chancleta, Osvaldo, no, no, se ve como encerrado, si está bien, sí, no, de que la guerra se dé a almohadas, aguanta, me fijando, me fijando que es el pelo justamente para eso, no, pero, ese, ese punto es importante, porque fíjese como, esta semana he visto mucho énfasis, en campañas, no solamente en medios tradicionales, sino también a través de las redes sociales, de cuidado para las familias, y de estrategias para aquellas mujeres, hombres y hombres que sufren de violencia en sus hogares, de modo que, claro, estamos en un confinamiento, que para, que para familias armoniosas, que para familias funcionales, pues genera, genera, esa armonía, genera un espacio diferente, genera un espacio de alegría, pero para otras personas, esto puede ser una olla de presión, puede ser, un, un, un lugar bastante difícil, de vivir y de tratar, Osvaldo. Sí, no, lo que yo creo que es, en este momento, nosotros mismos, tenemos que entender la situación en la que estamos, y aquí hay dos cosas, que cada persona tiene que poner en práctica mucho más, uno, es la paciencia, o sea, tienes que respirar más hondo, ser más paciente, tienes que entender la situación, en la que estás, estás todo el tiempo, con una persona en tu casa, compartiendo todo, desde que te levantas, hasta que te acuestas, hasta que, si vas al supermercado, si vienes, y, y lo segundo, es la comprensión, o sea, particularmente, si, si, si tu pareja, en algún momento, no está bien, tienes que comprenderlo, hay mucha gente que le gusta cuestionar, y por qué, y entra el conflicto, tienes que comprenderlo, no siempre van a estar bien, y uno mismo, en cualquier momento, uno mismo, bueno, hay un momento, tienes una discusión en el trabajo, remoto, no te sale algo bien, tienes un número que no te funcione, ya comienzas a ponerte mal, estás con tu pareja, no es con la pareja, con la que tienes que, eh, drenar, todas esas energías que tienes, entonces, la paciencia y la comprensión, más que nunca, de acuerdo con Osvaldo, lo que es la tolerancia, si pasan las cosas, no quedarse estancado, dejar que pasen, que fluyan, que fue una explosión del momento, porque no, no, no hay, no hay energía humana, que pueda estar tolerando, que nos enfrasquemos, en, en una peleita, o en una explosión, a mí el sartén, yo lo dejé pasar, me explico, vean, yo estoy leyendo acá, hielo y palante, sí, sí, yo estoy leyendo acá Facebook, y dice, ¿sabe Duque? Dios mío, no, Osvaldo y yo no peleamos más, mantenemos el mismo nivel de pelea habitual, de siempre, y nosotros tenemos, así una constante, mantenemos la cadencia, he sentido la cuarentena, de que la pelea ha sido igual, Ana Victoria, Al principio, muchas peleas familiares, pero ahorita, después de un mes, ya estamos más tranquilos, y Angélica Leal dice, un saludo a todos los amigos del café, me encanta, que soy noctámbula, y esta cuarentena, me ha permitido, trabajar en mi horario preferido, me encanta dormir todos los lunes, por la mañana, y levantarme al mediodía, y trabajar, así que le he dado gusto, a mi cuerpo, y a mi mente. Interesante, ese comentario, interesantísimo. ¿Por qué? No, porque justamente, lo que dice Luis, Luis dice, Luis Alberto, dice, que él justamente prefiere mantener su rutina, y mientras hay que personas que dicen, bueno, pero yo agradezco cambiarla, ¿no? Yo particularmente, que tuve una formación en Computer Science, o sea, fui un tipo noctámbulo, noctámbulo todo el tiempo, y a mi la mañana, y levantarme en la mañana, siempre me ha pegado durísimo, y ahorita, y ahorita, yo particularmente, también estoy agradecido, de que puedo dormir un poco más, y puedo aprovechar más las tardes, y las noches, para hacer más cosas. Horario, horario de desarrollador, bien, yo tengo un gran amigo desarrollador, pantalla negra, Linuxero, código 247, y el hombre me dice a mí, Richi, tranquilo, mañana te entrego el desarrollo, no te preocupes por la aplicación, mañana hacemos el test, yo te envío el APK, y lo revisamos, y yo, ah, listo, a qué horas, a las 8, Richi, y yo, no, yo sé que tú te estás acostando, por a las 5 de la mañana, porque le vas a dar derecho al código, te vas a quedar programando, hasta que se te peguen ya los ojos a la pantalla, te vas a acostar por a las 4, 5, y a las 8 no te va a levantar nadie, o sea que más bien, si nos vamos a reunir, reunámonos de 2 a 5 de la tarde, que yo sé que a esa hora me cumple, es perfecto, porque a los programadores, y a la gente que se dedica a escribir, y lo digo yo, que hago desarrollo, y que cacharreo con las cámaras, y con todo esto del broadcasting, a mí me engoma mucho trabajar es de noche, yo me quedo trabajando de noche, grabando cosas de noche, aprendiendo a desarrollar, aprendiendo a diseñar cosas es de noche, no sé por qué en el día, no me sale igual, ni me engancho de la misma forma. Yo tengo la respuesta a eso, la respuesta es, algo que se llama el cambio de contexto, context change, el developer, por ejemplo, cuando una persona está echando código, o estás en un software, tú tienes el contexto, y estás concentrado, si viene una persona, y te llama, tú pierdes ese contexto, y en el momento que tú pierdes el contexto, y quieres retomar lo que venías haciendo, muchas veces, pierdes todo, y tienes que comenzar de nuevo, ¿no? Valdo, mira, tengo un cliente, al cual le tenía que entregar una página, y le estaba haciendo un refresh de su página web, y me demoré una semana, desde recién empezó la cuarentena, me demoré una semana, tratando de sacarla, sacarla, el tipo me llamó y me dijo, mira, ya necesito poner el pay you, necesito hacer el tema, si puedes, dale, si no, ya no lo hagas, tranquilo, no te preocupes, me dio pena, yo dije miércoles, llevo una semana, me senté y en una noche la saqué, en una noche, claro, a mí me pasa lo mismo, confirma lo que estás diciendo, me pasa exactamente lo mismo cuando yo escribo, cuando me siento, pueden pasar días que no me salen media idea, y hay momentos en los que, como serendipia, la musa, la musa, y voy, empiezo a escribir, y en una hora puedo escribir hasta tres artículos, y bueno, creo muchas cosas, quería complementarles un poquito el tema de las peleas, porque resulta que en Wuhan, la ciudad que ya se empezó a activar, en China, después de la pandemia, cerca del 40% de las parejas han decidido divorciarse, así que a pensar muy bien el tema de las peleas. Oye, pero dentro de las estadísticas, con el perdón de Johanna, que se ha convertido en la doctora de las estadísticas, en este episodio, por ahí hay una cantidad de memes, que están diciendo, oye, que les sorprende la enorme cantidad de personas, que se han reenamorado de sus parejas, en esta cuarentena. Oh, wow. Es una cuarentena para amar, para mostrarlo. Sí, 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 eso está bien, eso está bien. Les cuento a las personas, que no están de pronto, durmiendo, o durmiendo menos, o tal vez más, están reemplazando esos tiempos, en otras actividades. El 5% está registrando nuevas actividades físicas, o nuevas actividades creativas, tal vez aprender a tocar un instrumento, a pintar, a, bueno, tantas otras cosas, que seguramente no estaban haciendo antes, para el tema de su ocio. Johanna, yo ahí te comento algo. Yo tengo, por ejemplo, un smartwatch, yo tengo un Garmin, ¿no? Y hermano, qué remordimiento de conciencia me da cada vez que veo el Garmin, y me comienza a compararla en la Lyrics, de esta semana versus la anterior, cuando comenzó la cuarentena, la data era, bueno, yo salía como para dar los pasos, para tener ritmo, pero ahorita cuando la veo, digo, Dios mío, y eso va a ser un problema. Ahora vamos a estar más sedentarios, mucha gente va a estar comiendo más, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Esta cuarentena va a generar obesidad? Yo, yo particularmente no sé, no tengo una respuesta, pero yo, yo lo mismo, y, y, y tomando el ejemplo de Luis Alberto, trato de mantenerme disciplinado, es con el ejercicio. Porque, imagínate, yo estoy parado, yo, y también lo que hice fue que tengo un escritorio de esos, que le aprietes un botón y se sube, y trabajo de pie, porque, a veces estoy, seis de la tarde, y lo que he dado es doscientos pasos al día, cuando uno de ellos es mil. Por acá dice Luisa Fernanda Machado Romero, a quien le envío un abrazo también desde acá, igual pasa con los músicos y artistas, el apartamento se convirtió en su estudio, y toca acoplarse a no hablar, a no hablarles, o interrumpirles, mientras ellos están hilados. Ese hemisferio, porque se activa en la noche, ese hemisferio del cerebro, que tiene que ver con la creatividad, con la musa, como decía, como decía el poeta García Lorca, la musa se viste de negro, es nocturna, entonces, yo pienso que hay que ver con eso, ¿no? Excelente, sí Ricardo, definitivamente, yo pienso que, que esta cuarentena nos ha enseñado, y nos ha dado la oportunidad de, reinventar muchas cosas, la industria del fit, por ejemplo, no sé si han visto, hay muchos entrenadores, que están haciendo ya sus rutinas, vía Instagram, en lives, y, hay muchos usuarios, que los están siguiendo, entonces, es, ayer, tuvimos una jornada muy amplia, en algo, en un colectivo, que tenemos, con muchísimos digitales, del cual Joana, también hace parte, que se llama, Digitales a la gorra, y uno de los términos es, todo el mundo ve la cuarentena, como un problema, y, pues, deberíamos verla, como una oportunidad, y todo esto que está pasando, también, porque, si bien nos ha impactado muchísimo, en nuestros horarios, yo soy súper insomne, por ejemplo, ahorita que lo decía Joana, yo creo que también soy, mil veces más productiva, por la noche, y ha venido siendo así, definitivamente, es la opción, de cambiar todo, de darle la vuelta, al negocio, y de mirar como, con estas nuevas condiciones, podemos establecer, estas nuevas posibilidades, que nos está dando esta vida, sin duda, sin duda, es una, eso es, sí Richie, antes del comentario, el cambio de horario, para mí, ha sido durísimo, tengo el horario, completamente corrido, muchachos, desde febrero, estoy en un país nuevo, trabajo nuevo, acá, amanece, amanece sobre las 6 a.m., y anochece, faltando 10, para las 8 p.m., Mauricio Bañoz, dice que para él, ha sido absolutamente complicado, y que aprovecho, para darle un abrazo, a todos los amigos del café, mira, y a propósito, pero es que estar, perdón, Carlos, ya para darte el paso, es que en el caso de él, nada más el hecho de estar lejos, llegar nuevo a un país, pensar que no sabes, cuándo vas a volver a ver a tu familia, cuándo vas a devolverte a tu país, eso, eso le tiene que pegar al, Carlos. Sí, precisamente, sobre lo que apuntaba Paula, ese es el, quizás, el gran punto, de lo que nos convoca, en la noche de hoy, y es, que, hemos venido practicando, el teletrabajo, como un aspecto temporal, dada la cuarentena, pero, lo que sigue, lo que viene, en esto que han llamado, los expertos epidemiológicos, en el acordeón, es decir, que vamos a poder, flexibilizar un poco, las medidas, para que la gente salga, pero, en tanto haya picos de la epidemia, hasta que no haya una vacuna, nos vamos a tener que volver, a unas cuarentenas, hacia adelante, y sobre todo, pensando en lo que va a pasar, en Colombia, desde este lunes, sí que es cierto, que muchos negocios, y muchas actividades, como las conocemos hoy, actividades de consultoría, de talleres, donde estábamos acostumbrados, al contacto con las personas, a reunir 15, 20 personas, y hacer un taller, hacer una actividad, de consultoría, pues, esto, va a tener que cambiar, y se va a tener que, rediseñar, y ese rediseño, va a incluir, una cantidad de cosas, y una cantidad de elementos, y además, va a tener, una actividad económica, diferente, porque si estamos pensando, que todo esto, va a generar, un impacto económico, en las compañías, por los ingresos, que se dejaron de percibir, en estos primeros, en estas primeras, cinco semanas, pues, muy probablemente, los, los gerentes, de la compañía, y sobre esto, me gustaría, me gustaría escuchar opiniones, sobre todo, personas que están vinculadas, en empresas, estarán pensando, en reducir planta física, y enviar esos trabajadores, aquellos que no despidan, y aquellos que se mantengan, en sus puestos de trabajo, enviarlos a teletrabajo, para ahorrar costos, yo creo que eso es algo, que se viene, y es algo, que es importante, plantearlo, porque, por ejemplo, acá tengo información, de algún, de algún artículo, de hace, un par de semanas, en el diario, La República, que indica, que una compañía, una mediana empresa, puede ahorrar, hasta 160 millones, de pesos, mientras, realiza actividades, de teletrabajo, ¿por qué? pues, porque, deja de pagar, menos arriendo, deja de pagar, menos internet, menos agua, menos luz, una cantidad de costos, que los puede bien, enfocar a la actividad, principal del negocio, tener, sus, las personas, que necesitan, hacer teletrabajo, en sus casas, y las personas, que estén, en actividades operativas, dentro de las, de las plantas, o dentro de los, talleres, donde se haga, ese producto, donde se preste, ese servicio, ¿cómo lo ven ustedes? Carlos, yo podría decir, desde la experiencia, que, que, que ha sido, trabajar, más de 15 años, en teletrabajo, para una universidad, depende de muchas cosas, cuáles son los procesos, misionales, que son críticos, del negocio, que pueden llegarse, a llevar, a un punto, de teletrabajo, y otro, también depende, de la persona, ojo que, esto es un, esto es un teletrabajo, forzado, para mucha gente, el home office, ahorita, ya le vamos a dar paso, a Mato, que es la persona, que trajimos a hoy, para eso, pero, depende mucho, también, del trabajador, hay que prepararlo, para eso, esto, esto tan, tan, tan forzado, y tan, jocante, que ha sido, para muchas personas, va a dejar una experiencia, tal vez, no tan agradable, pero, en definitiva, las, en definitiva, las empresas, eh, si se, no es que se ahorren, algunos gastos, tan, tan chévere, de pronto, los están viendo ahorita, porque es que, al final, yo tengo que proveer, a mi empleado, de un muy buen equipo, de trabajo, en casa, de la conexión, bueno, que esas son las grandes diferencias, en teletrabajar, y hacer home office, ¿no? hasta qué punto, la empresa debe proveer, de una VPN, de una muy buena conexión, etcétera. Exacto, pero, Johanna, las inversiones que se vienen, a nivel tecnológico, se van a acelerar, las empresas van a entender, que es más fácil, tanto, no solo las empresas, en el sector privado, sino también, en el sector público, mejorar, el ancho de banda, la gente va a comenzar, a entender que, como decíamos, la semana pasada, volver a un muy buen ordenador, en casa, y ya no desde el aparato celular, pero, adicionalmente, va a venir una consecuencia, tremenda, que es el, el proletariado digital, que las condiciones de trabajo, van a estar muy precarias, porque se van a aprovechar, todo va a ser por el geek economy, por horas, entonces, van a tener una cantidad de condiciones, que también van a estar latentes allí, peligrosas. Hablaba Paula, que nos decía Paula, internamente, me decía que uno de los problemas, también era, en los hogares, era conectividad, porque le tocaba uno desde un celular, al otro desde una tabla, al otro desde un computador, Paula. Sí, total, el tema es que, que nosotros, somos muy privilegiados, y esta mañana, lo hablaba con una de mis mejores amigas, en Medellín, y le decía, que nosotros somos muy privilegiados, y no sentimos tanto el impacto, pero que hay familias, donde no tienen un computador, o tienen computador, pero no tienen, para conectar a los tres chiquitos, para hacer el homeschooling, entonces, pues tienen que turnarse, entre el computador, el celular, de repente, el computador, es la herramienta de trabajo, también del padre, entonces, es muy importante ver, todas estas nuevas, esas nuevas formas de conectividad, para todo el tema de homeschooling, que ha habilitado el gobierno, por ejemplo, como el tema de la radio, porque estamos contando solamente, con el tema de internet, nosotros lo vemos desde nuestra burbuja, por así decirlo, pero hay muchas familias, que en este momento, en el tema de conectividad, pues tendrán uno, o dos devices, pues o dispositivos, para poder llegar a esa conectividad, sin embargo, coincido con lo que decía Joana ahorita, del tema de los ahorros, de las compañías, porque yo particularmente, trabajo en una compañía grande, financiera, acá en el país, y pues a todos nos mandaron a casa, y lo que han hecho, en la última semana, es ver quién realmente, necesita volver, porque tenemos una estructura física, muy grande, acoplada para más de 600 personas, y pues no vamos a ir todas las 600, hay que establecer horarios, entonces por ahí, de repente, viene un ahorro interesante, para las compañías, que pueden reubicar, pues, reasignar, para todo el tema, de implementación tecnológica, que tienen que dotar a los usuarios, darles tablets, algunos comerciales, o darles computadores, ya no de escritorio, sino portátiles, para que puedan llevar a cabo sus labores, pero siento que, que a veces cuando evaluamos la situación, que estamos viviendo, lo vemos desde nuestra burbuja. Sí, ahí quiero, aprovecho, aprovecho para saludar, a Yadira Mateus, que está diciendo acá en el chat, tengo muchos mensajes, voy a leer los tres que alcance, Yadira Mateus diciendo, el tema del ahorro, es muy relativo, muchas empresas, no han podido entregar sus oficinas, porque están amarradas a contratos, y fue algo que tomó por sorpresa, tanto a arrendatarios, como a las personas, que están utilizando, determinados espacios, Angélica Leal dice, en el proyecto, donde estoy, ya estamos estructurando la propuesta, para la FAO, para terminar, programas de extensión agropecuaria, desde el teletrabajo, y la virtualidad en un 80%, porque apuntamos, a llegar con capacitaciones, al sector agropecuario, desde la posibilidad, de teletrabajar, que era algo que nunca se había visto, y virtualizarse, y Antoine Holman Guillot dice, soy docente, todas las mañanas, de 8 a 8 y 20, los estudiantes, así se reúnan conmigo, por cualquier medio electrónico, tienen retos físicos, actividades físicas, diseñadas por nosotros, los profesores, y eso genera una rutina, a los estudiantes, que les permite arrancar, su jornada, con más energías, y no estáticos, en un aparato, frente a una pantalla. Antoine, saludo, él es mi profe de francés, que rico, que rico saludarte. Qué bien, qué rico que estés conectada, al café del mundo. Tendremos programa de educación, seguramente, en algún momento, para todos los que nos siguen, y pues obviamente, yo andará de educación. Quiero, Ricardo, si me permites, dar dos datos, para darle la palabra, a Matu, en este momento, con este tema, que estamos hablando, adelante, bien pertinente, porque la encuesta, también nos está diciendo, que el 29%, cree, que las redes sociales, son la mayor barrera, de distracción, en este momento, para teletrabajar, y Matu, el 28%, cree, que las fallas de internet, están siendo, la gran barrera. ¿Cómo es teletrabajar, en estas circunstancias, en el que, la persona no está, definitivamente, acostumbrada, pero lo tiene que hacer? Bueno, hasta hoy, precisamente, desde que arrancó todo esto, he logrado asesorar, alrededor de unas 30 empresas, 30 compañías, que, han precisamente, estado interesadas, en revisar, cómo se ejecuta, el teletrabajo, de manera formal, porque es que, lo que se está confundiendo, hoy en día, es que, el home office, o trabajo remoto, es lo mismo, que el teletrabajo, y resulta, que no es así, el teletrabajo, está regulado, por la ley, en Colombia, la ley 1223, de 2008, precisamente, regula, toda la normatividad, para que se ejecute, el teletrabajo, en una compañía, de una manera, en la que, hay un equilibrio, para la empresa, y para el empleado, pero resulta, que las empresas, como no estaban, no tenían esto, aplicado por la ley, pues se lanzaron, y les tocó lanzarse, a mandar a la gente, a trabajar en casa, con lo que se tenía, y lo que se podía, entonces, ¿qué está sucediendo, en este momento? Muchas empresas, primero que todo, como lo comentaba Adrián, pues están hasta ahora, con el tema, de mirar a ver, cómo invierten en tecnología, para que puedan ejecutar, sus procesos, pero más allá, de tener los juguetes, para poder hacer el teletrabajo, es que las personas, tengan claro, tanto líderes de equipo, como colaboradores, o empleados, que el teletrabajo, tiene una rutina, se respeten los horarios, hay una cultura, entonces, como eso no se conoce, y no se está aplicando, pues a las empresas, les está dando muy duro, los empleados sienten, que trabajan al doble, o al triple, de lo que están haciendo, normalmente durante el día, a los jefes, les está pasando algo, y es que sienten, una pérdida de control, increíble, sobre lo que ellos, normalmente, veían en una oficina, si yo veo al empleado, trabajando en la oficina, sé que está trabajando, pero como ya no lo veo, entonces, no sé, qué está haciendo en casa, entonces, le timbro, le marco en la mañana, reunión 7 de la mañana, para ver si usted está sentado, trabajando, y la reúne solo para eso, entonces, ¿qué sucede? las empresas están empezando, a acoplar hasta ahora, este modelo de trabajo, que es el teletrabajo, pero no lo están haciendo, de manera correcta. Y ahí, y ahí cabe perfectamente, ese punto, Luis, con el que estaba hablando, Joana, ¿qué tipo de persona, qué tipo de trabajador, es el que se va a enfrentar, a el hecho de poder estar remoto, del hecho de poder estar en su casa, haciendo las diferentes actividades? Y hay otra cosa, que es muy importante, desde el punto de vista, de cómo se trejen, y cómo se arman, esos equipos de trabajo, son equipos de trabajo, que tienen que estar basados, en la confianza, tienen que estar basados, en que cada una de esas partes, de ese equipo, va a responder, de la forma, de la mejor forma posible, Ricardo. Sí, Carlos, a propósito, me gusta mucho la aclaración, que hace Lucho, al diferenciar el home office, del teletrabajo, porque son cosas, son conceptos muy diferentes, y requieren disciplinas, y metodologías muy diferentes, pero yo quiero hacerle una pregunta, y que me la respondan, ojalá ordenadamente, ¿sienten ustedes, que han sido, más efectivos, en esta jornada, de teletrabajo, o en esta jornada, de home office, o en esta jornada, de tele home office, porque es una mezcla, de las dos cosas, se han sentido, más efectivos, que en un puesto de trabajo, en una oficina, en una empresa, les ha rendido, más en la casa, o han podido sacar, más o menos cosas, comencemos, si quieren por Osvaldo, y terminamos con, con Carlos. Sí, yo sí, totalmente, y la respuesta a eso, o la razón, es, mira, yo vengo trabajando, son con equipos de tecnología, y son células de trabajo, que funcionan, con metodologías ágiles, y frameworks, como Scrum, y el principio, fundamental, de estas metodologías, es la confianza, el empoderamiento, y el accountability, entonces, cuando tú defines, objetivos claros, empoderas a tus equipos, y le das las herramientas, es muy fácil, que los equipos, estén motivados, y yo particularmente, he sentido un cambio, nadie me está llamando, Os, vente por una reunión, Os, tengo esta pregunta, Os, por lo otro, yo muchas veces, me quedaba en la casa, para poder concentrarme, o decía, bueno, voy a la oficina, estoy metido en reuniones, llego a mi casa, y es cuando trabajo, y eso es lo que me estaba pasando, Nian, por lo tanto, la respuesta es, total sí. Yo quiero apuntar algo interesante, y con esto, mando un saludo, a un gran amigo, Juan Zamoro, en España, que seguramente va a ver esto, en algún momento, y es que, algún día pensamos, en hacer un libro, que se llamaba, Equipos Ad-Doc, que son equipos líquidos de trabajo, altamente especializados, con habilidades transversales, que son, no más allá que las habilidades, digitales, o habilidades blandas, soft skills, que necesita todo profesional, hoy por hoy, ya acelerado, es decir, de conexión, de desenvolvimiento, de comunicación, en nuevos medios, para poder, conformar equipos de trabajo, como muy bien lo dijo Osvaldo, donde vamos a ser requeridos, bien sea para un proyecto corto, quizás bien remunerados, en toda esta dialética, de ser proletariados digitales o no, pero en la capacidad, ya que nos sepamos mostrar, que tenemos esas habilidades blandas, bien desarrolladas, podremos ser altamente competitivos, y requeridos por la industria, o por las necesidades del nuevo mercado, o, como decía Samuel Villegas, la nueva normalidad. Así es, Adrián, gracias, aprovecho, antes de darle la palabra a Carlos, y a Paula, nos saluda Dino Muñoz Cavaleri, dice, ¿hay herramientas, aplicaciones de control, que evalúan o miden, y reportan la interacción, entre trabajadores, y algunos de los clientes? Luisa Fernanda Machado, dice, todo en que trabaja mucho más en la casa, que oficina, es una constante, sí, es cierto, hay gente que dice que es más efectivo, pero yo prefiero, no sé, combinarlo, porque por momentos acá, se vuelve un poco tedioso, un poco desesperante, el encierro, pero me imagino que será un asunto que iremos manejando, quedan dos minutos, para que sean las 10 en Colombia, este programa lo habíamos trazado de una hora, pero estamos hablando internamente, si le damos un poquito más de minutos, para poder compartir mucho más con las opiniones, le doy la palabra a Paula, a Luis, a Carlos, y perdón, a Giovanna, y cerramos con Carlos, adelante. Listo, perfecto, pues mira, puntualmente sí, sí me he sentido mucho más efectiva, en este tiempo de teletrabajo, me ha pasado una cosa muy particular, y creo que a todos, a todos les debe haber pasado también, es que normalmente las reuniones no empezaban en punto, y ahora están empezando en punto, y la gente está llegando cumplida, que eso nunca se había visto, entonces, siento que las reuniones son más precisas, vamos más al objetivo, trabajamos más sobre lo que hay que hacer, y quedan responsables claros, y se han perdido, que a mí me parece, digamos hasta cierto punto triste, y es una de las dificultades que yo más he resentido, pero me parece que le dan también paso a la eficiencia, se han perdido esos espacios, en el que uno se paraba del puesto de trabajo, iba a la máquina de café, conversaba con alguien, o iba a la máquina de snacks y sacaba algo, y tenía ese tiempo de interacción, entonces, por ende, las labores que uno tiene que hacer, pues las realiza de una manera mucho más eficiente, eso me ha pasado a mí particularmente, quiero mandarle un saludito a varias personas que están en sintonía en este momento, que aceptaron la invitación de conocer y de unirse al Café del Mundo, a Ricardo Torres, a Jairo Amaya, que nos está escuchando muy juicioso, a Erick Fernando Romero desde México, que está conectado, y pues a todos los oyentes del Café del Mundo, estoy segura que, que el tema de la eficiencia, pues sí se ha visto relacionado, pero implica esa pérdida, como les decía, de esos espacios de socialización, y de un poquito de complicidad que se daban en los espacios, como las oficinas, para los que trabajábamos en ese tipo de espacios, y no en casa. Sí, ir a buscar el café requería media hora, ¿no? Sí, tomaba tiempo. Decían que la ley de Pareto, la ley del 80-20, que realmente rendíamos el 20% en la oficina, quizás rindamos paradójicamente más en casa que en la oficina. Sí, sabes que se perdió también mucho las pausas activas, y son muy importantes hacerlas así estemos en casa, para podernos dispersar un poco, para poder ampliar la mente, tener de repente bloques de trabajo, establecer que en las primeras dos horas vamos a tener las reuniones, luego vamos a parar un rato, una media hora, nos tomamos el café, o sea, eso es importante conservarlo, sobre todo para salud mental y salud física, estirarnos, todo ese tipo de cosas que no se pierdan así estemos en casa. Bueno, pues yo les cuento que sí, efectivamente sí un poco más productivo, y hay un tema que sí me gustaría rápidamente decir a las personas, y es que la productividad se está mal entendiendo hoy en día con el teletrabajo. Para algunos la productividad se basa en hacer el doble o el triple de cosas que usted, o sea, lo que usted hace normalmente en el día, usted puede hacer ahora el doble o el triple porque está en su casa, y no es así, para mí la productividad se basa en cuatro cosas, la calidad, la eficiencia, la eficacia, y el tiempo. En la medida en la que usted haga una actividad con la misma calidad, con eficiencia, eficacia, en menos tiempo, lo que normalmente lo decía, ya que se puede concentrar mucho más, ahí es donde radica realmente el tema. La cuestión de no trasladarse a la oficina, el tiempo que se demora en el transporte público, en llegar a la oficina, es tiempo que hoy en día nos está sumando a nosotros, a poder ejecutar tareas de una manera más eficiente, porque pues ya tenemos más tiempo, y nos ahorramos ese tiempo que son las ventajas del teletrabajo. Para mí realmente es una tranquilidad muy grande, que yo pueda sentarme a las 7 y media de la mañana a trabajar, y que me pueda levantar a las 5, a mí no he cumplido todo lo que me había propuesto durante el día, pero gracias a la rutina que nos establece. Las pausas son increíblemente importantes. El momento en que usted se sienta a almorzar, es almorzar, no a trabajar y almorzar al mismo tiempo. El tema de pararse de tomarse un café o ir al baño es importante, pero también hacer estiramientos, 10, 15 minutos no le quita nada a nadie, pero eso logra que uno pueda ser más productivo durante el día, y sobre todo cuadrar ese checklist de cosas que hay que hacer para el día, y que los líderes de las organizaciones también puedan brindar esto con tiempos de entrega específicos, que dicen, tú que me entregues esto lo más pronto posible, pero lo más pronto es cuando, 15 minutos, una hora, ya, pasado mañana, entonces como esos tipos de actividades a nivel de productividad no se están generando, eso está causando que la gente sienta que trabaja el double o el triple. Lo que yo he hecho que es simplemente cuadrar mi agenda durante el día, organizarme en un calendar, todo el tema del checklist de tareas que tengo que hacer, lo que no alcanzo a hacer para hoy, lo paso para el otro día, pero avisando obviamente a las personas que están detrás de ese tipo de procesos, y a mí me ha servido muchísimo precisamente para poder ser, para poder salir con todo lo que me puse a hacer en esta cuarentena, que pensaba que no iba a tener nada, que así le resulta que me puse a hacer más de lo que debía, pero fue muy satisfactorio todo lo que se ha hecho hasta ahora, eso es básicamente. Bueno, yo les cuento, porque me va a permitir además hablar como la mamá, que me ha tocado combinar varias cosas acá, afortunadamente pues ya mis hijos son grandes, y tienen su independencia, su autonomía, pero no crean que los adolescentes no, o sea, no quiere decir que la están pasando bien, realmente he visto en mis hijos, pues que ya son adolescentes casi adultos, pues ya me ha tocado ejercer un rol como de la psicóloga, de la coach, de ir a ver que estén como sintiéndose acogidos, porque además hay una cosa particular que nos ha tocado, y es que yo soy profesora virtual hace 15 años, esto para mí no es nuevo lo que está pasando, pero hacerlo ahora con ellos en casa ha sido un desafío, porque desde las 7 de la mañana a la 1 de la tarde, digamos que es el horario de la mañana de ellos, cada uno está en clase, yo estoy dando clase en la mañana, entonces la conexión es una locura, a veces se nos cae la conexión, pero en medio de cada clase bajo, procuro que mirar si ya desayunaron, si se tomaron un vasito con agua, he hecho una cosa que no hacía desde que ellos eran pequeños, y quiero recomendárselo a los que tienen hijos pequeños, yo me conseguí unos stickers, que tienen diferentes figuritas, mensajes, miren mis hijos son grandes, pero yo bajo y les voy dejando un sticker, les dejo un besito en el cuaderno, en el computador, les digo un te amo, y ellos empezaron a hacer también como lo mismo, estamos separados en esa franja, pero estamos unidos, yo creo que es importante, padres y profesionales, por favor en esta jornada de teletrabajo, que es compleja, no dejemos de manifestar estas expresiones de afecto, de amor, porque nos dan gasolina, y lo que más estamos necesitando en este momento, es esa gasolina, y los dejo con unas recomendaciones adicionales, objetivos, no empiecen un día sin objetivos, póngase un plan, anoten un papelito, una lista, las tareas que tiene, y vaya anotándolas, hay unas aplicaciones web como Talkroom, o temporizadores, temporizadores, que les ayudan como a ver cuánto dura haciendo una tarea, yo lo hago, porque como propia virtual, tengo que saber cuánto me demoro, calificando un trabajo de majestría, un trabajo por ejemplo, me puede gastar una hora de calificación, y si tengo 10 trabajos, ya sé que necesito 10 horas de la semana, para poder calificar, o hacer esa tarea, así que eso me permite muchísimo empezar, como saber, ok, en estas actividades de mi semana, se van a ir 10 horas, 15 horas, son dos días, son día y medio, y miren, eso es, de verdad, sagradísimo, para uno organizar su horario, y el ocio, les cuento que yo estoy aprendiendo a cantar, y a tocar guitarra, me ha tenido súper nivelada, me baja el estrés, me divierto, porque otra vez, como que me saca totalmente la rutina. Bueno, yo sí, debo decir que, para mí, ha sido bastante difícil, el hecho de trabajar en casa, o de hacer actividades, profesionales en casa, realmente no, yo, venía muy acostumbrado, a estar en espacios, donde, estaba destinado a hacer, una cosa, y las actividades de mi casa, específicamente, para mi casa, de modo que, combinar esos dos mundos, para mí, ha sido algo, bastante, bastante complejo, de modo que, ha sido también, un desafío, un aprendizaje, tomarlo con calma, revisar cada espacio, a, ese, respiro profundo, del que hablaba Osvaldo, hace un momento, pues, sí que más, en este tiempo, estar muy atento, a, a no, a, a mantener la concentración, y es muy importante, el tener un espacio, específico, un espacio físico, específico, para poder hacer las actividades, que son profesionales, y que son laborales, diferentes, a las actividades, que se realizan, en casa, las de, las de cocina, o sea, como decía Luis, no se puede almorzar, y trabajar, o mandar un correo, o no se puede ir cocinando, alguna cosa, y estar pendiente, no, tratar de buscar la manera, de, ir haciendo, en cada momento, en cada espacio, del, de, de nuestras viviendas, cada, cada una de esas actividades, y, darle tiempo, a lo que tú decías muy bien, Joana, al ocio, porque, no por estar conectado, hasta las 10, hasta las 11 de la noche, estamos produciendo más, o estamos trabajando mejor, o estamos haciendo, las cosas bien, quizás, si, hay cinco objetivos, en el día, y esos cinco objetivos, se pueden evacuar, en, sesiones, de 90 minutos, con, descansos de 10, de 15 minutos, después de cada uno, de esos bloques, es mucho más, más, beneficioso, mucho más, productivo, más, y más concentrarse, y un poco, apuntando a lo que decía Ricardo, las distracciones digitales, sí que nos cobran, ahora estamos conectados, mucho tiempo, pero estamos conectados, y mirando WhatsApp, mirando la red, bueno, estemos conectados en el Zoom, estamos en, en atentos a la reunión, para que esa reunión, sea efectiva, y sea rápida, luego, a lo que haya que escribir, escribirlo, luego lo que haya que diseñar, diseñarlo, y de esa manera, tratando de, dejar a un lado, durante esas sesiones de tiempo, las, distracciones tecnológicas, es muy posible que, que se genere mejor rendimiento, y ojalá, tipo, cuatro, tres, cuatro de la tarde, ya se pueda terminar, la jornada de, de trabajo. Gracias, Carlos, bueno, sí, es muy cierto, muchas cosas para conversar, yo aprovecho para cerrar, y darle un saludo grande, a Ana Victoria, a Dino, a Juan Pablo Puentes, que dice, yo trabajo, normalmente desde casa, tengo un lugar específico de trabajo, pero procuro mantener un horario específico, y especialmente, desde bien temprano, en mi lugar de trabajo, tengo lo necesario, para la papelería, la comunicación, el archivo, pero me gusta tomar pausas, y tomarme mi café en la mañana, y organizar mi día, con las tareas respectivas, soy muy productivo, pero a veces es muy difícil, para mí, tener un horario para terminar, sin embargo, puedo definir, si quiero o no, trabajar en alguna jornada, o un día, hacerlo o no, siempre procuro estar cómodo, y arreglado desde muy temprano, entiendo que se puede, y se pueden definir, organizar los objetivos, para obtener resultados, con disciplina, personas que ya se acostumbraron a hacerlo, y lo pueden combinar, con productividad, y quizás con una metodología, o con un orden del día, este programa, el volumen, dos del café del mundo, porque el primero, fue una especie de, de compartir con los amigos, lo hemos hecho con mucho cariño, quien les habla, Ricardo Mendivil, a la cabeza, dirigiendo, moviéndome, quizás me ven brincando, de un lado para el otro, es porque estoy tratando de leerlos, me están preguntando mucho, por el whatsapp, les vamos a compartir el whatsapp, inmediatamente, termínense muy pendientes, porque se los vamos a pegar, tanto en twitter, a través del periscope, como acá en facebook, para que, estemos conectados, y nos manden saludos, lo vamos a hacer, que porque Paula, Ramiro, y los que hablaron la semana pasada, si nosotros no, tranquilos, para todos, también me acompaña, Joana Prieto, Carlos Zanabria, Osvaldo Álvarez, nuestro amigo, Joana Adrián Peláez, El Paisa 7, y hoy como invitados especiales, Luis Alberto, y Paula, yo quisiera que cada uno, se despidiera, cerraran, y nos despidiéramos, de toda la gente, que nos ha compartido, les quiero contar, que interactuamos, con 534 personas, y tuvimos un alcance, de 7251 personas, sumando todas las redes, yo creo, que ha sido un número, muy chévere, que nos reafirma, que nos confirma, también, el espacio, que estamos haciendo, el tiempo, que estamos dedicando, para hablar con los amigos, aquí quizás ninguno, es experto, pero nos gusta conversar, nos gusta traer personas, con las que podamos, generar este foro, como dice por acá, Dino Muñoz, que está en Miami, podemos interactuar, podemos compartir, y lo importante, es que ustedes, también los que nos están viendo, compartan, interactúen, nos den su opinión, su punto de vista, porque entre todos, estamos haciendo, este modelo de radio, que es colaborativa, así como lo comenzamos a hacer, en el 2006, y lo hacíamos en vivo, en el 2009, con los amigos del café, en el café social media, entonces, una ronda de despedida, y siendo las 10, 12 minutos, cerramos, nuestra transmisión, adelante Osvaldo. Nada, saludos a todos, y mucha tolerancia. Carlitos. Sí, lo mismo, saludos a todos, muy atentos, a esta semana, por lo menos, en Colombia, inicia un nuevo régimen, un nuevo momento, dentro de esta cuarentena, va a comenzar, todas estas medidas, de modo que, mantenernos protegidos, mantenernos saludables, y por supuesto, muy atentos, que el miércoles, vuelve el café del mundo. Johanna Prieto. Bueno, buena noche para todos, los esperamos el próximo miércoles, yo solamente, les dejo un mensaje, que lo anoten en la agenda, el ocio, es el equilibrio, el juicio, no dejen, de hacer las cosas, que les gusta, que les apasiona, que los motiva, porque eso es gasolina. Le doy la palabra, también, a Adrián Peláez, en Miami. Adrián, un gran amigo, Mauricio Olievano, arroba, me, le llevan en, en Instagram, de atardecentes, es tiempo de no procrastinar, con los afectos, y ya que estamos, de cara a cara, con la familia, más cercana, por favor, es una muy buena oportunidad, para recuperar, esos espacios, y si no, pues a través de las redes, poder, ir al encuentro, con esas personas, que hemos querido, que hemos amado, volver a ellos. Paula Caviria. Pues nada, agradecerles a ustedes, en la mesa de trabajo, a la audiencia, por estar conectada, con el café del mundo, y dejarlos, con tres tipsitos, ahorita hablábamos, de objetivos, que bueno, que al abrir los ojos, nos pongamos al menos, un objetivo, para la vida social, para ese interactuar, con las personas, que queremos, y tenemos, a distancia, en este momento, para la vida personal, qué vamos a hacer, y qué actividad de ocio, como decía Joana, qué actividad, que nos llene el corazón, y nos ponga ese corazón llenito, vamos a realizar en ese día, y qué vamos a hacer, a nivel laboral, cuál va a ser mi meta, a nivel laboral, y cómo la va a sacar, del estadio, en ese nuevo día, que estoy arrancando, que abramos los ojos, y establezcamos, esos tres objetivos, solo eso, muchísimas gracias a ustedes, por la invitación, y a la audiencia, por compartir con nosotros, en esta noche, que el miércoles, estemos todos nuevamente, en el café del mundo. Luis Alberto, Lucho. Ricardo, muchísimas gracias, a toda la mesa de trabajo, muchas gracias, por esta invitación, no saben lo feliz, que me hace hacer radio, creo que Ricardo lo sabe, que es mi maestro en esto, les mando un saludo, a todas las personas, que nos escucharon, a la gente, que se vino desde Pasos de Gigantes, a escucharnos acá, bienvenidos, algunos me escribieron, por interno, que lo estaban escuchando, gracias por hacer parte, del café del mundo, y nada, les deseo lo mejor en esto, recuerden que estoy para servirles, en lo que necesiten, cuando lo necesiten, vale, muchísimas gracias. Y a ustedes amigos, una muy buena noche, se despide Ricardo Mendivil, de este café del mundo, hasta una próxima oportunidad. bien.